2.000 soles de un kiosco de periódicos. Al parecer la fiebre por el Mundial de Rusia 2018 está cruzando los límites del ámbito deportivo para llegar a la sección policial. Alicia Milbarga, de 59 años, se dirigió como todas las mañanas hasta su puesto de periódicos ubicado en el cruce de las avenidas Arica y Balta, en pleno centro de Chiclayo, para empezar la jornada del día. Y se dio con ingrata sorpresa de que delincuentes habían ingresado a robar. Luego de revisar sus pertenencias, se percató que habían robado nueve paquetones de figuritas del álbum del Mundial Rusia 2018 y cinco álbumes de tapa blanda panini. Toda esta mercadería con un valor aproximado de 2.000 soles. ¿De estos se han llevado cuántos? Como seis paquetes. ¿Seis paquetones de estos? Sí. ¿Y del Navarrete? También, 100 paquetes. Como cinco paquetes también. La vendedora indicó que no se trata del primer robo que sufren los kioscos de periódicos en Chiclayo, pues dada la coyuntura del Mundial, otros establecimientos también fueron robados, por lo que los vendedores de la zona exigieron mayor presencia policial para evitar el robo de figuritas. Gracias. Gracias.